Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un video más del canal. El día de hoy queremos compartirles esta información importante, información del ámbito internacional. Justamente amigos, se reporta que no solamente en el Perú está el mar que se sale del litoral, sino también en otros países está que se presente este fenómeno. Es así que el día de hoy las autoridades en México han mencionado que efectivamente se está presentando el fenómeno mar de fondo en el estado de Guerrero, según la alerta que ha emitido Protección Civil en el país de México. Justamente amigos, como podemos observar en las imágenes, autoridades de la Secretaría de Protección Civil alertaron a los ciudadanos y visitantes por la presencia del fenómeno mar de fondo en las costas de la entidad en el estado de Guerrero, en el país de México. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con el reporte, se podrían formar olas de más de dos metros de altura en algunas zonas, por lo que se solicitó a ciudadanos prestadores de servicios y turistas atender las recomendaciones de las autoridades. Además, se exhortó a evitar ingresar al mar y no caminar cerca del área de rompimiento de olas. A los huéspedes de los hoteles se les informó acerca del fenómeno para prevenir alguna tragedia. A los navegantes se les insta a seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto. En tanto, la Secretaría de Marina alertó que este fenómeno se extenderá desde las costas de Jalisco hasta Chiapas y se espera que disminuya en el transcurso del día lunes. Es así amigos, entonces, como observamos en las imágenes, el mar también se empieza a salir en esta oportunidad en el estado de Guerrero, en el país de México. Se han reportado fuertes olas y también olas enormes de una altura de dos puntos metros de alto, según lo que informó las autoridades correspondientes de dicho país. Bueno amigos, ese es el panorama a nivel mundial, entonces estamos presentando un fenómeno en diferentes países. Estaremos informando más en los próximos videos. Cuídense bastante. Nos vemos.